Hoy celebramos 103 años de experiencia, 10 años de innovación, comprometidos con Puerto Rico y nuestros clientes. No me cabe duda que con el apoyo del gobierno, mi junta de directores, nuestros agentes, pero especialmente los empleados de Claro, seguiremos conectando a Puerto Rico a un mejor futuro. Hoy celebrando los 10 años de su participación aquí en Puerto Rico, los quiero felicitar por todo lo que han hecho para la industria y por todo lo que han hecho para Puerto Rico. Hoy, tras largos años, hemos visto una transformación total, completa y absoluta de un mercado sumamente competitivo y con unos jugadores extraordinarios. Este Senado siente gran satisfacción al reconocer el compromiso y la entrega continua demostrado por Claro Puerto Rico.